Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una tari Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien y la noche me tomo por él Hay mentira para abajo y yo me trato de safar Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a colpear Pero venga, de lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba Tira, si no ves la salida No importa mi amor, no importa vos Tira Tira, tira para arriba Tira, no hay horas perdidas No aplujes mi amor, no aplujes vos Tira Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas de un corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa La belleza rosada La belleza de tu pierna Escapándole a las sabandas Tu sexualidad deriva Y esta loca ilusión que algún día Que inventemos para todos un mundo mucho mejor Por ahora, Lola Sontra la vera, Lola Que yo apago el televisor Y que venga, lo que venga, para bien o mal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa si vos tiras Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas No aplujes mi amor No aplujes vos Tira No aplujes vos Tira 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 Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no apropies mi amor No apropies tu voz, tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor No importa tu voz, tira Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no apropies mi amor No apropies tu voz, tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor Si no ves la salida, no apropies mi amor No hay horas perdidas, no apropies mi amor